Aúpe, unón, buenos días. Estamos en Irala, celebrando la segunda edición de la fiesta del pan. En estos momentos estamos con Medu, de la asociación Sunumacan, que nos va a contar un poquito qué es lo que hace su asociación y cuál es su participación en esta fiesta. Bueno, Medu, lo primero es que Ricasco, muchas gracias por dedicarnos unos minutos. ¿Qué es lo que hacéis vosotros en Sunumacan? Muy buenos días. Sunumacan es una asociación senegalesa para la solidaridad y la integración de todos los senegaleses que viven en Euskadi. Es una asociación creada desde hace unos cinco años y desde que se creó no ha dejado de trabajar sobre esos temas para el beneficio de todos los senegaleses en Euskadi. Hoy hemos decidido participar en esta fiesta del pan para por lo menos visibilizar a los senegaleses y senegalesas que viven aquí en Euskadi. Para que tengan más visibilidad y ganas de poder participar en una fiesta de convivencia, una fiesta de solidaridad y una fiesta de todos los barrios de Amesola y de Irala. Así que es lo que hay y con muchas ganas estamos aquí. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Cómo vais a participar? Bueno, eso es. Lo que pasa, como sabéis, en lo que es la comunidad subsahariana es muy difícil poder lograr la presencia de la gente. Así que nosotros lo que es realmente hacer el pan no estamos, pero que yo mismo, yo solo estoy y que lo que voy a hacer es esto, intentar participar sobre lo que llamamos la convivencia. Entonces nuestro objetivo y nuestro, ¿cómo se llama? Lo que vamos a hacer es esto, trabajar para que haya, hablar sobre la convivencia, la sensibilización de todos los barrios, para que podamos vivir juntos y mejorar mucho mejor nuestros barrios, ir a Amesola al mismo tiempo. Y es este vuestro primer año en la feria, en la fiesta del pan. Sí, 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 sí. El año pasado quisimos participar, pero hasta que ya no lo pudimos. Así que lo dejamos pasar y este año sí que estamos. Muy bien, pues que lo disfrutéis mucho y es que ricasco. Suri, suri. Es que ricasco. ¡Gracias!